¡Ese de la trompeta! ¡Fuera! ¡Fuera después! ¡Tantas y caballeros! ¡Con nosotros, Luis Salomón! ¡Avante! ¡Fuera después! Fue tu belleza, buena inspiración que llenó mis sentidos Y sin pensarlo corrí yo a tu lado para estar contigo Maravilloso estar entre tus brazos, sentir yo tu abrigo Me enamoré y de repente estaba ya contigo No me critiquen, tengo mis motivos Te salgo hermoso en lo que yo soñé Me enamoré en el momento bueno de mi vida Cuando pensaba que no había salida Llegaste por entregarme tu calor Te quiero y tengo mis motivos Te amo, mi amor Me enamoré de ti Fue tu belleza, buena inspiración que llenó mis sentidos ¡Fuera después! Y de repente estaba ya contigo No me critiquen, no me critiquen No me critiquen, tengo mis motivos Es algo hermoso en lo que yo soñé Me enamoré Me enamoré en el momento bueno de mi vida Cuando pensaba que no había salida Llegaste por entregarme tu calor Te quiero y tengo mis motivos Te amo, mi amor Ahí quedó viejo Oye, pues más adelante regresamos contigo, ¿no? ¿Te parece? Claro, me siento Yo no, muchachos Tócalas un rey a mi trompeta Vamos con Alberto ¡Aleguen! 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 ¡Claro que sí!